Esto es un... Esto es un... Esto es un... Esto es un esto, es de hacer una cintada. Eres el doctor Richthofen, ¿no? Te voy a salvar la cintada. Vamos a trabajar. Ahí está su... Nada, tú me da tu rollo. No, yo voy a comprar algo. Tú quitarle los zombies a todo el mundo, tú no cabies. Tú haz puntos. ¡Que se jodan! No, no, estás todo. Tú me hacía quitarle los zombies a todos. Haz puntos cuando puedas. Es la primera vez que he jugado a este mapa. ¿Creéis que podéis conmigo? Tú ves al joder a Paco. ¡Ah, me ha matado, tío! ¡Sálvame, Matías! Paco, tío, no me dejes morir. ¿Dónde está? No te pongas detrás, cabrón. Que pa' correr. Pon más a la vez. 9200 zombies. Sí. Todos. Miros, ¿dónde están? Por si te haces así... La, 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 la. Si le sacas lo que te sale, típica... Digo yo, yo dije lo de abajo. ¡Ahora! Me voy a decir militar, Paco, ¿cuánto pagan? ¡Sambre zombie! Si me paga 3.000 euros, voy para allá. ¿Qué tal? ¿Sambre zombie? ¿Para que no te sigan? Eres un zombie. Van a por nosotros, ¿dónde va por el fin? ¿Eso es como el avión? Tienes gigantes. ¡Vámonos, Matías! ¡Te nieva! ¡Vámonos, Paco! ¡Abrele ahí, Paco! ¡Dónde estáis! ¡Vámonos, Matías! ¡Te nieva! ¿Cómo te nieva, tío? ¡Está llevando de cerrado! Ahí, tío, no, pisa en escudo, cabrones. ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí hay algo, tío! ¡Fue un cuidado! ¡Estos cabrones aparecen de la nada! ¡No, bala, tío! ¡Ven, Matías! ¡Ven, aquí, corre! ¡Tengo munición! ¡Ven! ¡Ha generado dos! ¡Tienes que estar encima del generador! ¡Dámele vueltas! ¡No tengo munición! ¡Que da igual, tío! ¡Tú dale vueltas! ¡Munición agotada! ¡Venga, Matías, ahora entra por aquí abajo! ¡Y te compras el MP40, que está aquí! ¡Toma! ¡Joder, que te apartes, bicho! ¡Dable puntuación! ¿Lo tienes? A ver... ¡Venga, vente pa' acá! ¡Súbete por esta rampa! ¡Venga, rampa esta! ¡Ven, por aquí! ¿Viste lo que viene por allí? ¿Viste lo que viene por allí? ¿Viste lo que viene por allí? ¡Espérate, espérate que venga! ¡Viste lo que viene por allí! ¡Vale, salimos! ¡Y algo! ¿Y algo? Sí, para hacer varias cosas, pero bueno... ¡Venga, va! ¡Ven aquí! ¡Aprieta el cuadrado! ¡Vale, yo nada! ¡Ahí estoy! ¡Tira! ¡Eso es la cara! ¡Claro, va! ¡Bájate de ahí, que te matan! ¡Claro, va! ¡Una p... ¡Una p... ¡Una p... ¡Una p... Molición máxima! ¡He tenido que aliviar su sufrimiento! ¡No se puede que te la cuesta y no lo mata nadie, macho! ¡No! ¡No! Paco, Paco, Paco Un huequito, va ¿A quién me oye? Por favor, necesito ayuda Estoy atrapada, solo quiero volver a casa ¿Pero qué? ¿Alguien ha oído a una niña pequeña? Se llama Samantha, la oiremos de nuevo ¿Y otra vez? No he visto nada Hay traje grandes, que pueden chafar y matar ¿Soy yo, tú? ¿Qué, Paco? Baja instantánea Venga, va por aquí, Paco, va No sois nada, ¿me oís? Venga, Paco, Paco Venga, vamos a ver tres ya, va ¿Qué sabes de la niña, Richtofen? ¿Estás atrapada en algún lugar? Sus palabras en lo que cierran a mi amigo Espérate, Paco, ahora dejáis algún y bajo el volumen de esto, tío, que no te digo bien Paco, tío, mata el cojo ese Uff, tenemos mal ganado al de esto No, tío, arriba tengo que ir a la puerta, anda Te voy a la matar Y aún así sigue vivo Tu primer error ha sido tocarme El segundo ha sido quedarte Papillero, bebé, coño Pa' dar la pepilla Pepilla, digo yo Pa' dar la pepilla No, man Voy a buscar Maldita, gente Venga, vámonos, va Ven sí, ya ha abierto ¿Dónde están, Matías, tío? ¿Pero por qué no vas siguiéndome? Ven aquí detrás Ven, sígueme, Matías, va, vámonos Venga, venga, va, arriba al tope Aquí te cogen Sambre, sambre Dale, te jodes Sígueme, por aquí Por aquí Te has buscado Joder, casi no puedo moverme con el barro Venga, voy a estar en el barro Aquí, al 6 Aquí Vamos, 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 vamos al 6 Ven aquí, Matías, no mates, ven Esto toca Dale puntuación Vamos a chupar esto Mierda, me han fundido ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero dejadlos que entren, coño, que si no nos enseñan las cajas ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo se acuerdas? ¿Qué pasa? Tío, no os dejáis entrar, no, no, pues yo tampoco, vale Hombre, tío A ver si voy a estar yo esperando ahí Aprovechemos bien esta munición Me coge, me coge, me coge, me coge, me coge Me dio el milagro Me coge, me coge porque me ha venido el puto, el puto, el puto este, el puto este Mira, que vivo, que vivo Lo nunca he visto Lo nunca he visto He escapado, pero vamos Pero vamos, yo lo vivo Y viene el panter detrás Tú no, voy a intentar salvarte ahora Paco, salvo a Matías Que no llego Que llego el panter detrás Paco, llegas, ¿no? Seguro ¿Cómo que no llegas? ¿Cómo que no llegas? Si no te vas, Paco, te lo viste, Paco No, no, tío, va detrás mía, o sea que está muerto No llega No hay panter, que viene, que viene, Paco Paco, tío, me falta el trofeo de que nos enganchémoslo todo al panter y lo soltamos Acabo de encontrar otra arma Vamos a hacerlo Refunde, refunde, refunde Va a matarlo ya, tío, que yo lo estoy disparando yo, eh, cabrones No 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 salgo Ahora, 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 ya muerto Cogió la pieza Vamos a hacer un bastón rápido Que quiero hablar que nada más día No, pero vea No, pero vea No, 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 no ¿Qué vive, tío? Tú compras el titán Y vives ya puntos No, pero no El mapa es muy grande Tú, mientras corras No, porque no te hayan el dinero, tío Faltan 500 puntos, rena, ya los tienes Ya los tienes No, te faltan 150 Y mira, ¿qué haces? Ya los tienes, deja por él, te cubro Deja por él, vale Bueno, todos juntos Venga, Matías, vente, que nos vamos a la iglesia ¿Dónde estás? Estoy en el titán, entre para acá ¿Dónde estás? El titán El titán está aquí detrás Sígueme Deja uno, eh Vámonos Vente, vente Vente El robot viene hacia aquí Sube Cuidado Vale Vale Mira el montón este, ¿lo ves? ¿Qué? ¿Lo ves el robot? ¿Cómo está eso? La pala, los cargos Y llega a contra Mira aquí, coge la pala Ahí está, ahí está Ahí está Ahí está Aquí, tío, en la otra punta del tanque, nanó A ver Mira, coge esta pala Vale Ahora vamos para aquí Al principio del tanque, ven Ven aquí, ven No lo mates Vamos Mira, la pala Las cargas, eso Cuidado, coño Coge lo, macho Coge lo, tío Vámonos Vámonos Venga, hay que darle vueltas aquí Esto empieza, vente Vámonos, mate Tú dales vueltas En ese sentido Ahora, en mi sentido Lo van a matar Lo van a matar, tío Lo van a matar Lo van a matar Lo van a matar Aquí te sorprende Ya está Mira, ven, coge esto Vente otra vez, coge eso en el baúl Un fragmento de un bastón Vámonos, vámonos Vámonos, Matías, vámonos Es el último, tío Bueno, tírate por aquí Voy a coger esta, ¿tú la quieres? Ven, detrás Esto los frenará unos 10 segundos Vámonos, por aquí Vámonos, corriendo a tope Y además, no, vuelve, vuelve, vuelve ¿Para dónde hemos venido? Vuelve Súbete al tanque Y súbete aquí Venga, venga, tú quieto, no pasa nada Venga, vámonos No te bajes el tanque Si es que me lo ponéis a paro No te cubro Venga, tú mira por ahí Se dirigen a los generadores Mira, tienes que hacer una cosa Matías Mira, este lado aquí es para saltar, para saltar, vale, lejos Tienes que ir a un puente Coge la ojera aquella pieza Salta, a ver si te da ahí de un brinco, ¿vale? Ahí, de un brinco En la plataforma Te corre, corre, ya te ha pasado No te bajes, no te bajes, no te bajes No, no, nos hemos pasado Voy con muy poca munición Yo me meto en la siguiente Ahí dice para el tanque Bájate y cómprate munición de MP40 Está aquí Aquí, bájate, salta Sigue luchando Poco, poco, poco Se te pone aquí dentro Estamos en el principio Está aquí Con poca niña Mira, te cubro pero tienes que salir Sal, sal, sal No me has ocupado todo perra Vale, pues Tírales ahí bomba o munición, tío Que lo he hecho antes Ahora es cuando me voy a recuchillar o algo Espera que lo deslilice, ahora Vale, vale Espera que lo deslilice lo primero Hay que ver más Venga, ahora Tírales ahora Mira, calavera Tiene la su acuchillo, va Venga, al tope Venga, ahí ya tienes pasta Pero hagas dinero, dinero Vamos a comprar una caja Espérate, Matías, no mates Vamos aquí y compramos la caja Ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Sí, mierda Voy al 3, Paco Está nevando Mira, cuando llevas Matías, vente aquí Voy a activar esto Te van todos los zombies a ti ¿Vale? A mí no me hacen caso Dale vueltas aquí en el generador No, dale vueltas Que no mueren, tío No tienes que matar Solo tienes que huir De aquí donde le vueltan esto Yo, señor Gordo Lo huido de encima Tío, tienes que huir No me hacen el zombie que queda, eh Todos los generadores en funcionamiento Vale, perfecto Cómprate la caja Mira, claro Mira, me cambió una roja Qué gustante ¿Qué pasa, hombre? Quita, tina Cada paso que da eso Se acerca más a mí No, no, no No, allí Eh Tina Es tuya, mía Es tuya, mía No, quiero No, no, que está abierta abajo No, no, que está abierta abajo No, me hagas Venga, vámonos, Matías Vámonos, que está nevando Paco, saca las piezas, tío Ves a la iglesia Matías, no tienes dinero Vente, va, coño No me agarres tras duerme, tío Que va a parar de nevar, coño No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vete a seguir en la antigua Veis que está aquí, la puta Tesa no está Vuelve No, 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 no Vamos al titán A coger la pieza del bastón de hielo, tío. Me quiero dar la batida. Lo que ha pasado, onda. Ya lo hemos quedado sin bastón. ¿Tú vives? No, tío, tú puedes caminar en el real, tío. Fue tondo, tío. Quiero un Panzer, así que corre, Matías. Corre, que no vaya por ti. Corre, corre. No, sin parar, ¿sabes? Ni cargar ni polla. Anda, creo que viene a por mí. Y me voy a girar. Así que viene a por mí. Oh, me pilla. No, no, tío, tío. No, 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 tío. Viene a por mí el cabrón. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Uf, uf, uf. Me he sentado un milagro. Viene el Panzer, chavales, a ayudarme. Estoy... Zona titán. Zona titán, Paco, tío. Zona titán. Me coge, me coge, va, tío. Ah, pero ven, coño. Me mata, me mata, Paco. Me ha matado, tío. Me ha matado, tío. Pacona, no. El cagum, eh. Con el cagum, me te viene pa' acá. Matías, titán a la izquierda. Por ahí, izquierda. Vete, 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 vete. Ray, te arrastra a tope. Parece que se ha explosido. Está aquí, Paco. Gírate ahí y le tienes que meter en toda la cara. Si no, no muere. Suelta a mi. Suelta a mi. Te muere, muere. ¿Esto qué? ¿Qué me ha llevado, tío? Eh, una pieza. Está cogido, está cogido con la pinza. Y te arrastra. Lo voy a pasar a ver. Ya está, ya está, ya está. Muerto, muerto, cabrón. Ya está. Venga, aquí le han muerto. Voy, 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 voy. Están llegando a las últimas varas. Oh, sin titania, eh. Un trofeo, tío. ¿Por qué? Porque no, por soltar desde la pinza, cabrón. Yo creo que iba a hacer también. Yo lo había pasado, tío. Lo malo que hubiera hecho ahora, tío. Mucho faul. Ayúdame, el maldito robot que así me mata. ¿Qué? 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 Voy, ya. Matías. Eh, ven aquí. Baja por este túnel y recupera el escudo. Está aquí. No está. No está. No está. No está. No está. No está. Ya, pero así te los tocan porque te las responden. No está. Pues nada, yo voy a comprar al Irán. Sí, sí, sí. No puedo cargar. Es así. Para que las puertas se abran. Deben oír las canciones. ¿Mato esto, no? No. No, no. A ver, leña. ¿Qué me ha hecho eso? Eh, yo no tengo que dejar la piedra. Está bien. Sí. 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 No, 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 no. Como los zombies se llamamos a un todo, una vez. Pues vamos a ver si el alemán derrida la guerra. Si no es posible, de esta cosa ha escupido un arma. No necesito ni aletar ni. ¿No me gusta la parte de esta? Si. Si policial, lo que me faltaba. Que no empecéis peleas que no podéis ganar. Para ver si no hagas dinero. Para ver si no lo hagas. ¡Suscríbete! 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 ¿Esta maquina cuáles? Vale, vale, vale ¿Qué coño? ¿Quién está tirando bombas? Yo voy a hacerme bastón, tío Yo voy a hacerme bastón, tío